Oye, pues déjame enlazarme, me dicen que ya está listo mi amigo Miguel del Consulado Mexicano, a ver si me dejan verlo, a ver Chuntillo que está en la producción digital, déjame saludar a mi amigo Miguelito, que está por ahí ya, éralo, muy arreglado él, muy guapetón, muy rasurado, joven, eh, y bello él, Miguelito, gusto en saludarte, Miguel, el brazo derecho del consul, del consul de ahí de, ahora sí que el consul. En su lado mexicano, ¿cómo estás Miguelito? Compa Ramón, muy bien, muchas gracias y muchas gracias por este espacio, todo bastante bien y pues animados con este partido de esta tarde. Oye, este, ¿de dónde eres tú Miguel? ¿Tú eres de la Ciudad de México o eres de algún otro lado de la República Mexicana? Yo soy del brazo fuerte de México, de Mexicali, Baja California. Mira, eres Baja Californiano, eres de Mexicali, híjole. Oye, ¿cuál es el, digo, antes de entrar en materia futbolera, es que estamos casi por entrar a la hora de la comida y loncha de la papa, ¿cuál es el plato típico de aquella parte de nuestra hermosa República Mexicana, Miguel? Mira, depende de la zona de Mexicali, la capital es la comida china, porque tenemos una colonia de chinos bastante importante que llegaron en la Segunda Guerra Mundial. Esa es la comida típica de Mexicali. Pero en general, en Baja California se come muy buen marisco, muy buena langosta, muy buenos tacos de pescado y, por supuesto, muy buen vino de encenada. Oye, aguas con lo que dices de China, ¿eh? Acuérdate que tengo ascendencia a China, Miguel. No, pues nosotros estamos ahí con nuestra colonia china que queremos tanto y pues la comida china es nuestro platillo típico y favorito de un buen domingo por la tarde en Mexicali. O sea que si ahorita estuviéramos en Mexicali y yo te digo, hermano, de comida china estoy hasta aquí, llévame a comer otra cosa, andamos ahí, es pleno mediodía, casi una de la tarde a lo mejor, ¿a dónde me llevas y quién me invitas a comer, Miguel? Uh, pues un buen corte también. Tenemos bastantes buenos cortes, una carnita asada, ¿cómo no? Con su tortilla de harina, como en el norte, se estila. Oye, la tortilla de harina allá en Mexicali es parecida a la que hacen en Sonora, de esas tortillas grandotas. Las sobaqueras, así es. Las sobaqueras. Nos llega esa tradicional tortilla de harina de Sonora, muy, muy tradicional, esas sobaqueras, pero tenemos muchos tipos, la normal, la de mesa, tenemos también la tortilla de harina así de gordita, hay bastantes tipos, pero la sobaquera es esta grandotota que no te la acabas. Oye, Miguel, ¿por qué le llaman la sobaquera? Pues a la hora de amasar, hasta donde yo sé, a la hora de amasar, pues llega la masa hasta atrás del brazo. Híjole, bien padre, ha de pasar aquí por el sobaquera, bien rico, agarra un sabor, pero de no me lo va a creer mi mamá. Bueno, ya dejemos eso. Oye, Miguel, pues nada, aquí hay fútbol, hermano. Hoy hay fútbol en la ciudad, ahí en el estadio, precisamente, del Austin FC, en el Q2 Stadium. Se va a enfrentar el equipo de los verdes contra el equipo de Miguel El Píojo Herrera, y sé que, bueno, hay algunas recomendaciones de parte del consulado mexicano. ¿Qué nos puedes hablar? Platícame de todo lo que está tratando de recomendar el consulado de nuestro país. Así es, compa Ramón, pues mil gracias. Pues estas recomendaciones vienen desde el Consulado General de México en Austin. Sabemos que este partido, pues es bastante importante, y vienen una cantidad importante de población mexicana en este partido. Por eso, desde el consulado te damos las siguientes recomendaciones. Número uno, anticipa tu llegada. No queremos accidentes o desgracias por andar las carreras. Número dos, mantén un comportamiento adecuado y actúa con respeto en todo momento. Número tres, mantente alerta de las indicaciones del personal de seguridad y de las autoridades. Número cuatro, muy importante, compa Ramón, si consumes bebidas alcohólicas, por favor, no manejes. En Estados Unidos está prohibidísimo manejar en estado de debilidad o bajo la influencia de las drogas. Y recuerda, pues, que la edad mínima para disfrutar de una bebida alcohólica aquí en Estados Unidos es 21 años cumplidos. También una recomendación muy importante, mantén contacto constante con tus familiares e infórmales sobre tu ubicación en todo momento. Y una última recomendación, compa Ramón, por favor, si van al partido esta tarde, no traigan artículos que se encuentran prohibidos. Por ejemplo, fuegos artificiales, explosivos, luces de bengala, armas de fuego, todos esos artículos están prohibidísimos y si los cachan, pues, serán remitidos a las autoridades. Por favor, pues, queremos que el partido y este evento sea, pues, un evento que se disfrute en familia y evitar cualquier tipo de desgracia, ¿no? Así que, si tú amas realmente lo que es el deporte, como decimos, si tú amas, quieres el fútbol, pues, respétalo como tal. Una cosa es diversión y otra cosa es andar haciendo desmanes y ser irresponsables, como bien lo dice mi amigo Miguel, en este partido y en todo. Hombre, pues, si te lo dicen, si tomas, no manejes. Si chupas, compadre, pues, es tu rollo. Si te gusta andar chupando, es tu business, es tu problema. En lo particular, yo no estoy de acuerdo. Miguel, eso de uno estarse fregando el lomo todos los días, para luego ir a orinarlo, compadre. No, mi hermano, mejor me lo como. Sí, porque está medio cañón, pero cada quien. Dijo Bora Milutinovic, el que fuera entrenador de la selección mexicana, un serbio sensacional allá en los ochentas, que fue entrenador, por cierto, de la selección mexicana del ochenta y seis. Yo respeto. Pero antes, don Benito Juárez, el benemérito de las Américas, se había dicho lo mismo, ¿no? Pero de una manera más acá, más ad hoc, el respeto al derecho general de la paz, cada quien. Pero sigue las recomendaciones, pues, para que no haya, por ahí, este, problemas. Ahora, Miguel, yo sé que luego, pues, desafortunadamente, por más que uno dice y recomienda y aconseja, siempre hay algún detallito aquí y allá. ¿Hay alguna manera en que, si surge algún problema, el consulado pueda asistir o ayudar al paisano? Así es, compadre Ramón, qué bueno que me preguntas esto. Mira, el consulado te puede brindar asistencia si en el evento o en el transcurso del evento extravías tu pasaporte, eres víctima de algún abuso o de algún delito, o eres detenido o arrestado por cualquier tipo de autoridad. Recuerda que si eres detenido, tienes derecho a que las autoridades te comuniquen con tu consulado para recibir orientación. Estamos en un teléfono de emergencia 24 horas, 7 días de la semana. El siguiente número es el 512-922-7906. 512-922-7906. Es el número de emergencias del consulado de México en Austin. Y bueno, en caso de que seas detenido, tienes que ejercer tu derecho a que se le notifique a tu consulado. Para ejercer este derecho, simplemente indícales a las autoridades que tú eres mexicano, que eres ciudadano mexicano y que quieres hablar con tu consulado. Ellos tienen la obligación de contactarte con nosotros. Mira, compadre, el compadre Ramón está bien bruto para el inglés, pero esta frase sí me la aprendí. Les vas a decir si te llegan a detener por algún motivo. Soy un ciudadano mexicano y quiero hablar con mi consulado. Más o menos así, compadre, así, choca la boca un poquito, habla así como que, sí, y para que los del consulado puedan de alguna u otra manera asesorarte, echarte la mano o algo por el estilo. Entonces, el partido de Austin FC contra Tigres es esta noche. Miguelito, ¿tú sabes la hora del partido? Ocho de la tarde, hasta donde yo sé comienza el partido, a las ocho de la tarde, y el estadio pues abre un par de horas antes. Claro. Entonces, nada más reiterar, compadre Ramón, el número de teléfono de emergencia, por si no lo anotaron, anótenlo, ténganlo muy cerquita. El número de emergencia del consulado, 512-922-7906. Muy bien. Dice por ahí Toyo Maldonado, Miguelito, déjame saludar a los que están apuntando y dejando recados. Claro. Apúntame para ir a mirar el partido de los Tigres, dice el Toyo. Toyo, pórtate bien si vas, ¿eh? Este, Fer Alvarado, saludos para todos, gracias mi Fer, di saludos a mi amigo Osvaldo y Meli, claro que sí, y arriba la Z, gracias mi estimado Fer, gracias a los que están en la transmisión, gracias a la flaquita Orozco, gracias al chivermano Saúl, gracias a los que han compartido y a los que van a ir al partido, que son de Monterrey, que le van a los Tigres, pues obviamente el consulado está listo para brindarles asistencia. En cuanto a si extravían, como decía Miguel, el pasaporte, o eres víctima de algún abuso, o eres detenido, ellos están listos para asistirte, para que tú ejerzas tus derechos y no te me paniques. Miguelito, vamos a recordarles otra vez el número telefónico para que lo apunten por ahí, por si llega a surgir alguna complicación, espero que no. Claro que sí, compa Ramón, es el 512-922-7906, número de emergencias del consulado, 24 horas, 7 días de la semana, 512-922-7906. Perfecto, Miguelito del consulado mexicano aquí en Austin, ¿alguna otra cosita que se me pase que le quiera recordar a la paisanada, a los que aman y quieren el fútbol? Pues a disfrutar siempre de este evento, no dejemos que la pasión del fútbol, pues nos haga romper las leyes y las reglas en el estadio y las leyes de los Estados Unidos. Entonces, a disfrutar, es un evento familiar y en caso de requerir asistencia al consulado, estamos para servirles. Órale, ya está Miguelito, otra vez ahí les va el teléfono, a ver compadre, comadre, apúntalo por aquello de las dudas. 512-922-7906. 512-922-7906. 7906, ahí está el teléfono del consulado mexicano. Bueno, Miguelito, gracias, estamos en comunicación y siempre listos y dispuestos a apoyar al consulado de México para, tú sabes, las recomendaciones y los planes, los programas, lo que ustedes organizan en beneficio de toda la paisanada. Gracias Miguel, saludos al consul. Claro que sí, gracias compadre, nos vemos pronto.